¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Bien! Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sexy Tú, tú, casi cuando el tuyo cambia Me quieren, en un rato te busco Me quieren, en un rato te busco ¡Bien! No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Bien? No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!